Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Si hay aquella vez, si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté, de mi vida te boté, y te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa'l carajo, usted se fue, y usted se fue, de mi vida te boté, yo te boté, yeah, yeah. Baby, la vida es un ciclo, lo que no sirve, ella no lo recicla, así que de mi vida, muévete, que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeah. Ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira, todo tiene su final, todo es pira, tú eres pasado y el pasado nunca vira, arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita, lo que pide es un perreo sucio en la placita, no creo que lo nuestro se repita, Yo le prendo un film y deja una red y pa' ahorita, yeah. Odio saber que en ti una vez más yo confié, odio to' lo que amo que mil veces te testié, baby, mejor que tú ahora tengo como bien, lo nuestro vive en un bug a ti te queda hasta pie, Yo te boté, yo te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa' el carajo te mandé, yo te mandé, Y a tu amiga me clavé, me la clavé, poca y hueputa, yeah. Baby, yo te boté, y desde que te hice a votar, la gata son de tres en tres, si tú quieres preguntar si no me crees, que ya no tengo estrés, pa' completar la fila son estrés. Está como el mundo, se te fue rebello, con ella en el revés, que me enamoré el día que la probé, ya yo no creo que volviste de, mami, porque servicio te lo cancelé. Si no respondo, el problema va a tocar el fondo, mami, respira hondo, mientras te lo escondo, contigo obligo yo me pongo el condón, pero postro a media cancha, baby, como rondo. Yo a ti te di una sepultura dura, yo sé que con el tiempo la herida se cura, es que en verdad que tú no estás a altura, me lo juro por Dios, que por Dios no se jura. Me, yo te boté, te di banda y te solté, pa' que sepa, pa' el carajo te mandé, de mi vida te saqué, El carajo te boté, yo sin ti me siento bien, ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien, tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón, pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón. No te lo voy a negar que te sufrí la pasé mal, pero te superé y de mi vida te boté, yo te boté, y te di banda y te solté, y te solté, y el destino quiero saber, quiero saber, y pa' el carajo te mandé, hoy me voy a beber. Ozuna, de mi vida te boté, y yo sé que no eres cualquiera, me pasaré la vida entera, preguntando a dónde fue, pero tu amiga me tetea, siempre que ella me desea. Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste, viste en mi película y viraste, ahora quieres saber lo que pienso de ti, me siento cabrón porque no estás aquí, así como viniste tú te puedes seguir. No te voy a negar que te sufrí la pasé mal, pero me superé y de mi vida te boté, te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa' el carajo te mandé, yo te mandé, yo te mandé, y de mi vida te sacé, yo te sacé, pa' el carajo te boté. Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel, miento si digo que no me hace falta que ya me sale amanecer, pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer, aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también. No quiero mentiras ni tu falsedad, me voy pa' la calle esta noche a rumbear, me bebo dos tragos y te voy a olvidar, me voy con la baby que quieran jugar. No quiero mentiras ni tu falsedad, me voy pa' la calle esta noche a rumbear, me bebo dos tragos y te voy a olvidar, me voy con la baby que quieran jugar. Yo te boté, te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa' el carajo te mandé, yo te mandé, y de mi vida te saqué, yo te saqué. Yo, 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 yo. Yeah. Ba' boni, ba' 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 ba'. N.I.C.K. This is the remix. Niki, Niki, Niki Jam. K.P. Darel. Darel. Nio García. Yeah. Ozuna. Ozuna. El norito claro. This is the remix. Flow la move. Oh, oh, oh. John Martino. Hear this music. D.J. Nelson. Hey. Era Dimecronic Magical. Esta es la verdadera, huerto. De la magia. Flow la move. Era indica el chorico en pli. Pa' que sepa. Verdad y hue puta de las voces. Suazo. RATATATO. 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 Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas Vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Por lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastar Baby, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Que ya debes saber Que eres más mía desde ayer Así que baby, dime Si esta noche nos vemos Que seguro lo hacemos Y mañana volvemos Dime Si con él eres una santa Y conmigo te matas Dime Si esta noche nos vemos Que seguro lo hacemos Y mañana volvemos Dime Si con él eres una santa Y conmigo te matas Como peleo mil veces como Marky Pacquiao Pero la pongo en cuatro y le gano por nocau' En el Instagram me tiene bloqueao' Total sabe to' lo que hago me tiene toqueao' Tocame que puto en fotos matagiao' Una guerra como Tony Yeri Pero por la noche me recibe a feita' Con el Splat de Cheri Zapatos de marca, ya no quiero usar la jesperi' Me chantajea pa' que le compre todo el secho bulberi' Los domingos, condado, pica' yo después bejangeri' Pasa lo que pase, siempre será mía Aunque chinguemos de noche y peleemos to' el día Dice que soy un puto y que no confía La beso por el cuello y se despija Dime que me quieres Aunque sea mentira Que yo soy el único que te hace sentir viva Conmigo te pones pasiva Con él siempre estás agresiva Conmigo no hay discusión Cada vez que yo pongo tus piernas pa' arriba Y mientras tanto hay en mi habitación Se enciende, se prende Hay mucha pasión Y esos deseos que te tengo yo Nadie nos contore Así que, baby, dime Si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos Y mañana volvemos, yeah Dime Si con él eres una santa Y conmigo te mata Dime lo que harás esta noche Dame lo que tienes que nacerte en to' la pose Un chulito que te maltrate así Nadie te lo hace como te lo hago así Dime dónde te espero Que quiero bañarte todo en caramelo Pasarte la lengua de arriba abajo de nuevo Tú sabes que ese cuerpo es puesto dos niños primero Tiene novio pero le llega cuando quiero Dime Si quieres arreglamos en la cama Ay, yo sé que tú también tienes ganas Y aunque yo no sé a ti te quiero No fue algo pasajero Pero pien que te estoy primero Baby, dime Si quieres arreglamos en la cama Ay, yo sé que tú también tienes ganas Y aunque yo no sé a ti te quiero No fue algo pasajero No fue algo pasajero No fue algo pasajero Tú tienes tu novio Yo tengo las mías Por eso yo me sé la cosa de la vida Tú con él en la cama pero a mí me manda mensaje Diciendo que vaya a buscarla pero yo mantengo de viaje Solo tenemos tiempo Pa' sexo y un rato No me hable de amor Que así no me escapo Oh, pone la foto con el novio Me doy like y comentario Si un novio a mí me bloquea Qué raro me pasa ya Ladrón que roba a ladrón Son mil años de perdón Es que no quería saber nada de mí Y ella le enseño mi nueva canción Por mi culpa sale en pelea Dile que estoy pa' lo que sea Tienes la actitud de maduro Pues quédate con ese burro Check that baby Rebo Austin baby Bad Bunny baby Lama Fry Mamboni Update Music Dj Lujan Dímelo Rebo el Tiempo de Balvin Es una loca енсist Messiah Me manda vidi de Wallace Mas mientras se tocan Ya Me dice que si hoy le llego Que no puedo esperar Yeah Que se muere por mi Que quiere esto conmigo Que la vayas a buscar Yeah Que la vayas a buscar Es una loca Me manda vidi de Wallace Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mi Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me tira video por snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina moja Nena, no hay otra igual Prende fuego en la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está atragantada ¿Sabes, bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Esta noche ¿Sabes, bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Esta noche Es una loca Me manda video al snap Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me aviso que es viernes y que sale Va a mojar sus labios Yo de shaggy Y espera que se alhace y la llame Pa' que nos podamos ver Con su beso cura todos mis males En su cuello marque mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare Mami, ¿qué le vamos a hacer? Tomé una pastillita loca Y puse la otra mitad Dentro de mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar Va a tumbármelo Si me pego a otra Me dice dámelo Me lo saco en la boca Pa' fumártelo Sabes que ahora No vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Joder Ni yo sé que tomé Tomé No lo paré Mover Mover Creo que me enamoré Moré Yo no estoy pa' joder Oh, eh Y tú quieres mover Oh, eh Una madre Moe Oh, eh Entre líneas Lo sé Que soy la loca Yeah Me manda Pide Wallet Mientras se toca Yeah Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Yeah Que la vaya a buscar Me dice loca Sé lo que sé Si solo mira y no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no puede respirar Ah Que eso, baby Tengo un doctorado Neto del sex ¿De dónde salió esa puta? ¿Quién es? Todos se preguntan Si lo hago bien Yo les enseñé Toda esa dicha Mover Págame, págame, págame Que este culo Se lo merece Y págame, págame, págame Si querés que esta noche Me quede De saber lo mover De saber lo mover De que te enamoré De que te enamoré Y con todos mis troncos Hacerte volver Me dice loca Se lo que sé Si no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no puede respirar Que se lo haga Hoy no quiere saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te lo voy a hacer como es Dime dónde quiere que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto Dime qué hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me espera sola, solida? Delivery o hago la cola Voy desarmado o voy con la pistola Siempre le paso el rolo Cuando escribo con el pasto que tú enrolas Yo tengo el control pero ella me controla Me siento forever al 11 En el modo avión mezclando pastillas con ron Yo tengo una cone en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah, puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lame Yo nunca me quedo, me quedo Estoy como Gina que tiene su plan Pero en la cocina abre la merquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte, yo tengo piscina Te gusta la retro, la de tu jevo son China Si China, no sé por qué la patrocina No eres el oficial pero oficialmente te meto en la oficina Yeah, ella es cubana y me dice hacer Te envié el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Tá dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno pero sin el guión La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah Conmigo te escucho fendi Con tu novio ni la espuma pente Que este es el fronteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, te voy a robar mi loba? Tú con ese nalga, esto a mí me la cobra No me deja pasar ni una por la baby doy mi fortuna Si le busca el play, llena el celu Tiene todos los temas de Ozuna, mía la bebé Trepate, llámelo como quiera Usted me dice que yo tengo club Pa' repartirle al que no le dé Y si está sola, solita Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sola, solita Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas Rápido la corona Baby, espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la corpú, tú tienes la data Nos vamos en viaje, tú eres la safata Ella desnuda o me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre hace salsa Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero, el vaquero De tu cuerpo me apodero No quiero pero, dale primero Contigo que acelero Baby, dale suave, dale ligero Básame en tu prisionero La baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida, se toca el pelo Cara de mala y quiere que la grave Lo quiere suave Que la luz la apague Toda una jefa me mira a la cara Se pone caliente, no quiere que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Yo estoyhape falle este ¿Qué te parece? Yeah, yeah, yeah Jason Yamalo Escojido de los mejores del mundo Dobleu El Conejo Malo Ozuna 'da Mighty Luyan Neil Muchachos sigan sumando Nosotros seguimos multiplicando Chimelo B tw回 Drop the Kings Rap games Entre tú y yo siempre existió ese feeling Esa sensación que dice que ambos queremos Desahogarnos a solas Dime a dónde voy, ahí estaré Sabes bien que soy quien prefieres Y tú que me descontrolas Baby, solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Baby, solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Quiero que me devores Sin condiciones Tenerte solo para mí Hacer que tú delires Y que tú suspires Cuando yo esté dentro de ti Y que no tengas miedo de que yo te haga sentir Que estás tocando el cielo Cuando yo te haga venir Pero no te enamores Ni te ilusiones Es mucho más fácil así Que cuando te acalores Solo me llames Si lo quieres repetir Yo sé lo que estás sintiendo Y que te está consumiendo Y que te está consumiendo Que ya no te aguantas las ganas Que quieres que te enciende Que quieres que te encienda en llamar Los dos estamos locos por hacerlo Baby, solo tú Me pones así Eres para mí Eres para mí Mi sexual inspiration Baby, solo tú Me pones así Eres para mí Mi sexual inspiration Que tengo que hacer pa' verte ver Pa' que tú Pa' que tú entiendas Pa' que tú entiendas Que te quiero comer Y que eres tú La que me calienta Y que eres tú La que mi gana aumenta Dime dónde voy Ahí estaré Sabes bien quién soy Quién prefieres Y tú Y tú Que me descontrolas Baby, solo tú Me pones así Eres para mí Mi sexual inspiration Baby, solo tú Me pones así Eres para mí Mi sexual inspiration Pero tú Y tú Me pones así En mi encargo Te busco Te busco Te busco Te busco Y tú De mi Te busco Te busco Te busco Te busco Te busco Te busco De mi Mi sexual inspiration Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te ves y sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te ves y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay mucho trato de ti, pero yo siempre gano La vegueta dura y sin el cirugano Viste que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarro de mano Con el traje que te compré Dale, prendelo, llegamos después de las tres Yo no sé si tú mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es de estar contigo De hacerlo hasta dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es de estar contigo De hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Ya no te llamo, mamá Ya me activé Te sirvo un trago Busca a nadie Me siento en mi historia Porque ella es un ángel Como Selena y The Weeknd Como Chakir y Piquet Con su cura de babe Siempre ando en backstage En Francia ya la conocen Compramos todo Chanel Ella porque ella es mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Ellos tan bella tal como lo imaginé Es mi baby, solo yo la puedo tener Ay, baby, tu sensualidad Me tiene algo a ver de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, baby, tu sensualidad Me tiene algo a ver de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, vamos arte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 yeah Mambo ni, baby Bad Bunny Bebe, bebe, bebe Hear this music Let go Ben Royce Prince Royce J Balvin J Balvin J Balvin Infinity Music DJ Lu Yeah, this is la Luya Mambo Kings Mambo Kings Yeah Hear this music Rap Gangs, baby Tiempo de Balvin Let go Let go Dímelo, braza Dímelo, braza No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me gozaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases A veces yo te extraño Baby yo todavía te deseo Me mata saber que ya no te poseo Con razón todos los fines se manejan geos La gente me habla miel de ti Pero nunca les creo A mí me habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego Caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en todo el corazón De nada vale pedirme perdón Confía en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón De ti me contaron un montón de cosas Que en la red enseñando el culo tu posa Que cuando salgo a trabajar Ay es que goza Esta cabrón después de que confié Terminaste siendo las espinas en la rosa Y pensar en ti es lo que jode y me destroza Pero estoy claro no te traicioné De ti tampoco lo imaginé Cuando me viste caca, caca Me caqueaste ya y fue que sospeché De que tú te vas con él Y yo como un pendejo extrañando tu piel Con un par de putas pa' dejarme ver Que yo no sé perder Ahora me entrogo más Fumo más Por olvidar lo que tuvimos Pero yo soy otro más Que caigo en tu juego Maldigo el momento en que nos conocimos Esto es una guerra y yo soy un soldado Que soy cojido A mí me habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego Y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Confía en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego Y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Me rompiste el corazón Venirle a pedirme perdón De nada vale La gente tenía razón Hoy en día La mayoría son casi todas iguales Hablan contigo Y también hablan con pares Dios me lo advirtió Y hoy no rezo señales Pero cuando la copa se rompe Imposible Vuelven a pegar los cristales Más adelante Viven más mujeres De amor nadie se muere Tú y yo ya pasamos Vamos a ser dos seres Desconocidos ya no sé quién eres Te veo con otro y me muerde Hay una cosa que quiero que recuerdes La gente casi siempre se da cuenta De lo que tiene cuando lo pierde Cuando se va el amor Más nunca vuelve Por lo menos el dolor Con el tiempo se disuelve Cuando se va el amor Más nunca vuelve Por lo menos el dolor A mí me habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Confía en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Brian Myers La oscuridad Bebé déjate llevar por el Ochi Mickey Wall Ver indicándome ayer La asociación 290 piquete mi amor La comisión Gordo Latin Music nigga Lil Genie what up Era el genio El Ochi Quiero repetir Estás en sintonía En Boricoray Radio Como tú lo haces Otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, ahí, pa' ti Con mi mamá Para el amor no hay manual Así que debemos experimentar Carita de ángel Labios pa' besar Tiene algo especial que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi Si algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando Y mientras tú y yo estamos bailando El oído te quiero decir El oído te quiero decir Como tú lo haces Otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Un despacito Como a ti te gusta Hacer lo que quiero Y casi ni pregunta Na Imagino una rosa Que si le echa agua como lo goza Deliciosa Una tímida peligrosa De mi reino domina como diosa Si te digo que ella es otra cosa Cuando su labio con el mío se cruza Ven Hagámoslo así Encima de mí Placita fe Estamos solo aquí Nada pa' permitir que te tenga Ven Hagámoslo así Encima de mí Un placer te ver Estamos solo aquí Nada pa' permitir que te tenga Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces Otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Hagámoslo así Ahí, pa' ti Pa' mi mami Tú tienes razón No nos digamos mentiras Caigamos en el hueco Y no involucremos el corazón Dejemos el temor De lo que por ahí diga Mira que el tiempo pasa Y pase lo que pasa Aquí estamos tú y yo Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Esto no es normal Me apuesto a pensar Tú me estás causando Un fallo mental Quiero comenzar A ver si olvidar Me ayuda a escapar No me puedo engañar No estoy contigo Pero siento que te quiero En mi mundo tú eres mía Y hasta pienso que te celo Dices que no Pero por tu amor yo me muero Como te quiero Tu cuerpo yo anhelo Veo En tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual Y no se lo niego Eo, veo En tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual Y no se lo leo Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy Noches de aventura Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Me voy sin pensar contigo Dime yo te sigo Quiero que se escuche en tus gemidos Con mi boca quitar tu vestido Y besarte por el ombligo Hágale como tú quieras De mil maneras Que mi corazón se me acelera Tus ojitos dicen que eres santa Pero conmigo eres fiera Veo En tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual Y no se lo niego Veo En tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual Y no se lo niego Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Uh, oh, oh, oh Ozuna Odisea Odisea Infinity Sky Sky Ay, musica el flow Oh, oh, oh Mami Mami Dímelo, ven Gaby music El narito Se preparó Se puso linda Su amiga Y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena Y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mató su sentimiento No me dio palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champaña Y se me prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champaña Y se me prenden candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ese popo Se perdió Esa mamacita tan chula Yo la veo en el club Imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde queda Que llegan Hacen las demás Lucir ridícula Un hermoso cuerpo Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él falló Hoy ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dale champán Y se prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas A mi nena Ella se preparó Se puso linda Su amiga Y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga Y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gabi Music High Music High Flow High Music High Flow Maxion Perfect Lo voy Floor 6 Baby dime si Te acuerdas De cuando chingabamos Hasta adentro del ascensor Baby dime si Te acuerdas De todo lo que hacíamos Hasta que saliera el sol Baby dime si Te acuerdas De cuando chingabamos Hasta adentro del ascensor Un polvo aquí Un polvo allá Tú siempre estás puesta Pa' una huella Le gusta gritar No se queda callar Y que le deje Todas las palabras Allá Si no te quitas El pantalón Te lo voy a romper Yo solo quiero chingar Contigo No quiero volver Tú te sabes la que no Pero yo sé Que me quieres ver Vamos a hacerla En el balcón del hotel Tú eres mi hija Desde la intermedia Y piche famoso Juzgarla en Wikipedia Dos carones Son una comedia Así que pichearle a dos Y baby dime si Te acuerdas De todo lo que hacíamos Hasta que saliera el sol Baby dime si Te acuerdas Cuando chingabamos Hasta adentro del ascensor Baby dime si Te acuerdas De todo lo que hacíamos Hasta que saliera el sol Baby dime si Te acuerdas De cuando chingabamos Hasta adentro del ascensor Sola nunca te dejé Aunque después me alejé Mami yo te trabajé Bellaquera te bajé Ahora todas mis prendas Son 24 kilates Baby yo voy a ser tuyo Hasta el día que me maten Si quieres venirte Si quieres venirte dame un call Ponte en cuatro y no te quites la concor Tú eres otra bajo efecto del alcohol Baby vamos a hacerlo como antes en el alcohol Si quieres venirte dame un call Ponte en cuatro y no te quites la concor Tú eres otra bajo efecto del alcohol Estás en sintonía En Boricua Life Radio Transmitiendo desde Massachusetts Para el mundo No te despegues de ahí Que esto continúa Yo quiero contarte Lo que siento aquí En mi corazón Lo que late por ti Es solo amor Es solo amor Es solo amor Es solo amor Y no puedo escapar No las puedo olvidar No la dejo de soñar Y su amor Y su amor me tiene loco 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 Y otra vez me enamoré Y otra vez me ilusioné Barabim Barabom La mujer que me ha robado el corazón Acaramelao, báilame pegao Que esta noche quiero pasarla contigo Bien desvelado Mi amor de fantasía La mujer que pienso Por la noche y por los días Mucho para darte Y vivo en agonía Dame de tus besos y caricias Que me quitan la sequía Y su amor me tiene loco Y su amor me tiene loco Y su amor me tiene loco Y otra vez me enamoré Y otra vez me ilusioné Y otra vez me enamoré Y otra vez me ilusioné Ay, ven, baila conmigo Bailemos este ritmo Yo hablando ya al oído Te ve Ay, ven, baila conmigo Bailemos este ritmo Yo hablando ya al oído Te ve Yo quiero contarte Lo que siento aquí En mi corazón Lo que late por ti Y no puedo escapar No la puedo olvidar No la dejo de soñar Y su amor Y su amor me tiene loco 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 Y otra vez me enamoré Y otra vez me ilusioné Y otra vez me enamoré Y otra vez me ilusioné Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelva Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Sin ti nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Ay hombre Tú me querías a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volviera Daría lo que fuera Pero es que tú chica Con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos Lo que miento Ahora puedo decir Subir el amor Lo que se siente Que sacara mi mente Y eso será de repente Pero es que tú chica Con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos Lo que miento Ahora puedo decir Subir el amor Lo que se siente Que sacara mi mente Y eso será de repente Ay hombre Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y en llamar te contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche Muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender Que ya no seas mía El círculo se cierra Y el dolor me entierra Qué difícil es vivir En esta guerra Me niego Aunque digas Que estoy ciego Desde que te fuiste Soy un andariego A todo compromiso Tardele Llego distraído De tu foto No me despego Si tú eres mi vida ¿Por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima De mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuéntame a mí Si desde el principio Siempre tuve a ti Nunca me avisaron Cuál era el problema Te gusta estar rodando Porque jamás na' de na' Ah Ahora me tocó a mí Cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo good bye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo good bye Muy gracias a ti, ya no hay Voy a compartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar, entonces Que lo que Un pedacito a cada nero Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primero Nosso caso acabou Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Muy gracias a ti, ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chau, chau Eu Não Sé Falar Muito bem Portugués Mas Quero Aprender Pretty boy baby Daddy boy baby Maluma baby Solo un pedacito Solo un pedacito Maluma baby Ron con hielo Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó de latir Quiero que estemos solo Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novio O somos pana Oh, 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 oh Si somos novio O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar Lo mismo La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto ¿Por qué te haces la loca? Cuando yo te envío Te muerdo en la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novio O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Oh 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 dos, contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola si ponente en D-Frost, yeah. Tranquila poco a poco me conoce, por ahora quiero darte en todas las poses, si me dejan te lo abastas dentro del closet, ya te estás caliente y todavía no son las doce, yeah. Paso en la que la vida es solo una, a mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna, me llama después de la una, Santa de Río, diabla, cuando que es la luna, yeah. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo, si no me conoce, nos vamos conociendo, sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a darle un beso que nunca se termine, si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos panas. Oh, 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 si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana. Si somos novios o somos nada, tranquila, hay que ver mañana. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Estás dura, 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 que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dime, no, dímelo, cómo es que estás dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fue tu delito eso de que estás hermosa, te arresté en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial. Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 que está dura, más arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura. Mira cómo brilla tu piel, está dura, dime, no, dímelo, cómo es que está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam. Mamá, belleza, retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan la calle. Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el arboroto. Tienes el toque, 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 se cae el up in the neck cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Taz dura, 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 que estás dura. Mano arriba porque tú te ves bien, taz dura, mamacita, te fuiste de nivel dura. Mira cómo brilla tu piel, taz dura, dímelo, dímelo, ponga que estás dura. Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Tú tienes el size, otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el size. Otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, que tú tienes el size. Otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el size. Otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, mama, yeah Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Daddy Jack y el disco duro Ulf y Rome, que esta liga no se sume Dura, dura, guapura El amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso conmigo Yo de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Dímelo silvestre compadre Tú vas a ser el padrino de boda Este es el peón Que me voy a casar Con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo Ay, hombre Ay, tú te hay Miki, 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 ya Dímelo silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Estás en Sintonía En Boricuaray Fradio Chume un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas Que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo dejas o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos No, no En el juego del amor mucho perdido Así es Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Maluma baby Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Maluma baby Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo di, yo no lo di, yo lo presté Y no lo di, yo lo presté No te quedé No te quedes sola No, no No, no Hombre, si hay de sobra Sí, sí Porque no te buscas quien te ama y te enamora No te quedes sola Hombre, si hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamora Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Yo no, yo no Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Perdona, pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo lo presté Yo no lo di, yo lo presté Tú me aprendes que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo lo presté Yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieren devolver Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Mal humo baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos alas Si somos alas Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Ya agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mi Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Y agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mi Y felices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo, si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te queda Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirá, no costa así Kevin A.P. Chal, ingenio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá Él y Watson Como tal para cuando Así lo quiso el destino, mami Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce, todo es por usted Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice nada Y a mí tú me gusta andar sin maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice bail Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueña de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Tú me vas con usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Mami, yo me hice caro Mami, yo me siento tuyo Saga White Black La industria Mami, yo me siento tuyo 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 Señorita del Sencillo, todos los vemos por ustedes Monte Poderoso, W, Postuna 40 Millions Records Los Legitarios Fire Químicos Otros niveles musicales Hola mi amor, vengo acompañado T'igua Let me holla at you for a second Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese swing de calle Ella es un Lamborghini con labios salvajes Quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae serenadas, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Nos tres tenemos la fama Pero a mi nadie me gana, escúchame Estás en sintonía en Boricola y Radio Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú dejas que te invite Te doy lo que necesites Tenemos el ven como ya que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película, mami, yo tengo los tickets Si estás enfermita, te doy mi robito sin Conviértete en mi rusa, pónteme en media putin Ni que huelas como Free, ni Romeo o el Pachata aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring, baby Yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga, yo soy tu opción Yo sé que serán mías Cuando tiro no fallan mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Es sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Baby girl Es sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Oye Vina Tell them the hit makers in the building N-I-C-K Golden Combination Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negovisca Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no sé torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísta Te veré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te veré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Shakira, Maluma, pretty boy You're my baby loba, yeah Colombia, you feel me? Pretty boy Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pasa en nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando Me tienes como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero va a la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquiva Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quiera de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquece, que quise Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Si quedarían claro Te pone una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Misiones un hombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ya lo consigue Quiere enamorar Si no se decide Puede bajar el cielo Y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró ya la minora Me dijo que estaba sola Le llamo a lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Más de 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de color No lo quiera que va a ayudarte No, no, no Quizás te cures con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierdo la esperanza, no Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Chris Gieda, Gaby Music, D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No se quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si creas en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer, ¿ok? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Eh, eh, eh Oh Te reconoce, no, amor Es el pretty boy Pretty boy, baby Sube Un ratito nomás Un ratito nomás Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Eh, eh, eh DJ Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Baby Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si te quieres venir con el free world Oh, 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 oh No te importa, no me importa que seamos amigos Y si tú la ves Baby, dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Desde que ella se marchó Desde que ella se marchó Necesito de su amor Oh, 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 oh Que sale de dolor Ah, 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 ah Que me arrodille, pero cuidado con el guille Porque a la que te pille Un beso es mojado Un beso es mojado Sabes que te maravilles No vayas tan tranquilo Hasta que en el Ferrari te pille Y si tú la ves Baby, dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Ah, ah, ah Pa' que sane este dolor Ah, ah, ah Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Porque de mí ella se fue Sin día la ve Pregúntele Si conmigo quiere volver Ah Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Baby, dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ecuador Yeah N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi Dos leyendas Haciendo música Saga White Black La industria Ya tú sabes Son esas ganas de sentirte cerca Al pronunciar tu nombre Cada segundo que no estás conmigo Es una eternidad Apareciste en mi vida Cuando yo estaba perdido Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión Gracias por estar en sintonía Esperemos que este programa Haya sido de su agrado Será hasta la próxima Se despide de ustedes Boricuaray Fradio Y Manuel Ramos Que tengan todos Muy buenos días